La etapa de evaluar se trata de chequear con la realidad esto que construimos a ver si es como yo lo pensé. Una buena regla para llevar adelante la etapa de evaluar es pensar, cuando estoy construyendo el prototipo que estoy completamente en lo correcto. Ahora, cuando voy a probarlo con un usuario, por ejemplo, y estoy evaluando, pensar que estoy equivocado. Tener en la cabeza la idea de que me estoy equivocando en lo mismo que yo plantee, porque eso por ahí me destrabe nuevas soluciones. Cuando estamos en la etapa de evaluar tenemos que recordar todo lo que dijimos anteriormente del proceso creativo, que se trataba de un proceso que no era lineal y que era iterativo. La etapa de evaluar muchas veces nos va a traer de vuelta al inicio del proceso. Probablemente cuando yo evalúe me dé cuenta que la solución que había planteado no era la correcta o probablemente yo no había definido bien el problema. Probablemente me dé como resultado también más conocimiento acerca de mi usuario todos estos resultados me van a hacer que yo vuelva atrás en el proceso y vuelva a ser probablemente una etapa divergente y convergente nuevamente. Ahora que ya tenés tu prototipo, una forma de evaluarlo es a través de la malla receptora de información que sirve para recopilar información en tiempo real cuando la presentamos, presentamos ese prototipo ya sea a posibles clientes, usuarios o al resto del equipo. Entonces básicamente lo que hacemos es agarrar una hoja de papel o un pizarrón y lo dividimos en cuatro cuadrantes. En el superior izquierdo colocamos un signo de más, en el superior derecho un triángulo, en el inferior izquierdo un signo de interrogación y abajo a la derecha vas a poner una bombita de luz. Entonces después vamos a ir a buscar feedback sobre nuestro prototipo o modelo al equipo o al usuario y a medida que nos van dando su opinión la vamos colocando en estos cuadrantes. Arriba a la izquierda, donde está el signo más, vas a ir colocando las cosas que le resultaron interesantes al usuario o al equipo. Arriba a la derecha, donde está el triángulo, vas a poner las críticas siempre constructivas. Abajo a la izquierda, donde está el signo de interrogación, las preguntas que surgieron cuando hicimos esta devolución. Y abajo a la derecha, donde está la lamparita, vas a ir colocando las ideas que surgieron en esta sesión. Este es el momento que tenés que hacer la sintonía fina, ir refinando los conceptos, ir haciendo prototipos cada vez más finales que se van acercando a lo que va a ser tu producto o el servicio que vas a ofrecer. Ahora que ya tenés tu producto o servicio final, o sea tu propuesta de valor, una forma buena y gráfica de representarla y ordenada es el canvas de propuesta de valor. Este canvas de propuesta de valor está muy relacionado al canvas de modelo de negocios que te recomendamos que veas en otro de los cursos de Akamika. Entonces, básicamente, de derecha a izquierda lo vamos a ir llenando. La parte derecha es donde están todos los aspectos que tienen que ver con el usuario, que lo sacamos de nuestras etapas de empatía y de interpretación. Y en el lado izquierdo están todos los aspectos que tienen que ver con lo que nosotros le ofrecemos a ese usuario. Primero, empezamos con, a la derecha de todos, lo que son las tareas del usuario. Las tareas del usuario son esas actividades que realiza durante el día, que nosotros descubrimos mientras lo investigábamos. Y vamos a ir colocando, por ejemplo, cuando se lava los dientes, esa persona, bueno, lavarse los dientes es una de las tareas que realiza todos los días. Otro ejemplo sería cocinar, ir al baño, moverse hasta el trabajo, etc. Vamos a tomar como ejemplo la tarea de lavarse los dientes. En el segundo campo, donde dice valor, ahí vamos a colocar todo lo que tiene que ver, todo lo que le genera placer o le genera valor alrededor de esa tarea. En el caso de lavarse los dientes podría ser, por ejemplo, la sensación que le deja el hecho de lavarse los dientes. En el campo de dolor, en realidad tiene que ver más con incomodidad. Ahora vamos a poner todo lo que le genera incomodidad a esa persona alrededor de esa tarea. En el caso de lavarse los dientes, puede ser tener que preocuparse por guardar el cepillo de dientes de manera higiénica. Eso podría ser una incomodidad. Luego ya, del lado del gráfico donde ponemos lo que nosotros le ofrecemos al cliente, vamos a ir colocando primero lo que son generadores de valor. Los generadores de valor son esas cosas que generan o aumentan eso que a la persona le genera valor. Por ejemplo, si él le da valor, en el caso del cepillado de dientes, a la sensación, un generador de valor sería algo que haga que esta sensación dure más tiempo, por ejemplo. En el campo inferior a ese es donde ponemos los aliviadores de dolor. Por ejemplo, en el caso de lavarse los dientes, que le generaba, digamos, incomodidad eso de guardar el cepillo de dientes de manera higiénica, nosotros vamos a ya poner un requerimiento de algo que facilite esa forma de guardarlo higiénicamente de manera más rápida. Basado en estos generadores de valor y aliviadores de dolor, estos van a ser los requerimientos que van a hacer que nosotros diseñemos esa propuesta de valor, que es lo último que vamos a colocar. La propuesta de valor es el resultado final que responde a eso que nosotros observamos en el usuario. Esta es una buena forma gráfica de resumir todo el resultado que salió del proceso creativo. O sea, ya pasamos por un montón de etapas, un montón de trabajo. Esta es una buena forma de colocar gráficamente y muy simple todo el trabajo que realizamos y que seguramente ya va a estar validado a través de las conversaciones con los clientes y con el resto del equipo. Gracias. 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 Gracias.